Súbele a la Grey Ball Que sea etiqueta negra pues prefiero la escocés Como los grandes capos se lo toma el del cartel Doble y en las rocas, sin agua ni coca Con solo tres hielos pa' que me raspen la boca Compa, sáquese otra bolsa pa' dormirnos el tabique Que ocupo que se aplique Las noches muy largas sin pericos que platiquen Llevo tres días sin dormir Y hoy quiero amanecerla aunque me sangre la nariz Ya lo decidí, no ve que ando dolido No pregunte el motivo porque luego no lo olvido Sírvase otro whisky y póngase a tomar conmigo Que en la peda y la loquera se conocen los amigos Y tú súbele a la Grey Ball que me gusta ese corrido Súbele a la Grey Ball, sírveme un Black Label Pa' bajar el pase porque ya me ando torciendo Súbele a la Grey Ball, sírveme un Black Label Pa' bajar el pase y ya del lado ando morniendo Ahí le va una bolsa de lavada no más para mi carnal Aviéntese unas rayas y otro trago pa' olvidar Y ya no se me agüite, ahorita usted disfrute Ya sabe que el motivo aquí nadie se lo discute Hey compa, si usted quiere seguirla la seguimos Aquí la amanecemos con puro whisky del chido Mediado no agitado como tomaba Sinatra Si ocupa decir algo cuéntemelo con confianza Que al cabo pa' eso estamos Cabrón, pa' alivianar todas las penas que se carga el corazón Brindemos por lo que tenemos y nada más Vamos a darle fuego al leño para fumar Que en la peda y la loquera se conocen los amigos Y en la peda y la loquera fue donde nos conocimos Súbele a la Grey Ball, sírveme un Black Label Pa' bajar el pase porque ya me ando torciendo Súbele a la Grey Ball, sírveme un Black Label Pa' bajar el pase y ya del lado ando mordiendo Malo fuera que fueran penas lo que me corren las venas Pero me alegra decirle que esta vez no es el problema Brindo por las hembras, por el vino y los amigos Brindo por los que me apoyan y por los que ya se han ido Brindo por la vida, brindo por mi gente Brindo por la suerte que me dio mi santa muerte Y de tanto que brindo el whisky ya se terminó Ahora traiganme un tequila que el dolor se me olvidó Mi reloj dice que ya son las cinco Pues que no falte el perigo que ya nos amaneció Y tú súbele a la Grey Ball que me gusta esta canción Súbele a la Grey Ball, sírve un José Cuervo Que aunque se acabe whisky nos seguimos divirtiendo Súbele a la Grey Ball, sírve un José Cuervo Que quiero empedarme como siempre da mi pueblo Súbele a la Grey Ball, sírve un José Cuervo Súbele a la Grey Ball, sírve un José Cuervo Súbele a la Grey Ball, sírve un José Cuervo Súbele a la Grey Ball, sírve un José Cuervo Gracias.